Desde niña me gustó, el poder salir adelante Por mi familia aquí estoy, y tu abuelo te me fuiste en un instante Cosas malas me han pasado, pero nunca me he rajado Hermanito te me fuiste, tu también, el doble P por siempre te recordaré Hay personas que amistad me han demostrado, muchas otras envidias me han comprobado Soy la misma, nunca cambiaré, no me importa lo que opinen, aquí seguiré Y si, somos Plus